¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltamos! 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 ¡En estos carnavales! ¡Echa, echa, echa! ¡Saltamos! 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 Peruanita, banderita y banderita y bandera Peruanita, que bonito tus colores en los carnavales, que bonito tus colores en los carnavales, que bonito tus colores en los carnavales, banderita y banderita y bandera Peruanita, banderita y banderita y bandera Peruanita, qué bonito tus colores en los carnavales, qué bonito tus colores en los carnavales. Estas melodías que conquistan corazones, roban corazones, con los amigos de Poncercolla, a Rosana Meidar, ahí, chiquita linda, mueve, mueve la polledita. A los turistas que llegan, a los turistas que llegan, yo les pito mi comida, yo les pito mi comida. No te abuses, compadre. Lo único que yo les pido, lo único que yo les pido, no me contagien el sida, no me contagien el sida. Por eso prefiero mi chola. En el barrio la condena, en el barrio la condena, a mí no me quieren ver, a mí no me quieren ver. Qué delito he cometido, qué delito he cometido, por querer a una cholita, por querer a una cholita. Si por qué te quiero tienes, si por qué te quiero quieres, quieres que la vida pierda, quieres que la vida pierda. Quédeme si te pareces, quédeme si te pareces, si no te vas a la misma, si no te vas a la misma. Chino, lo que tú no sabes, chino, lo que tú no sabes, lo que te va a suceder, lo que te va a suceder. Preocúpate, mamacita. Te voy a tapar la boca, te voy a tapar la boca, no lo vayas a morder, no lo vayas a morder. Te voy a tapar la boca, no lo vayas a morder, no lo vayas a morder. Te voy a tapar la boca, no lo vayas a morder, no lo vayas a morder, no lo vayas a morder, no lo vayas a morder. Te voy a tapar la boca, no lo vayas a morder, no lo vayas a morder. A la una y a las dos y a las tres un machetazo. Hoy arbolito te tumbará, al año siguiente te colocará. A la una y a las dos y a las tres un machetazo. A la una y a las dos y a las tres un machetazo. Hoy arbolito te tumbará, al año siguiente te colocará. Hoy arbolito te tumbará, al año siguiente te colocará. Se cae, se cae, se cae el árbol. Se viene el nuevo al helado. Y siempre con los amigos de Pauperculla. De mi amigo Bruno Abad. Así, así, gozan así.